Y con el Chelsea precisamente nos quedamos y un ex del Chelsea que actualmente es jugador del Real Madrid que se llama Eden Hazard y que por si no fuera poco pues le siguen cayendo palos pues por todos los lados y de todos los colores. El último como no, el de un entrenador que ya le tuvo bajo su mando y que además también dirigió al Real Madrid y que no es ni más ni menos que Jose Mourinho quien ha querido salir al trapo del tema de Hazard precisamente para atizarle duro diciendo que es un gran futbolista con un entrenamiento pésimo algo que lógicamente se sabía perfectamente en todos los mentideros del fútbol europeo que era un jugador que lógicamente tiene un talento espectacular para manejar el balón pero que a la hora de entrenar durante la semana no se ve en el reflejo a la hora de la disciplina de la determinación de querer hacer el trabajo duro, de querer hacer el trabajo sucio Mourinho atacaba directamente la línea de flotación de Eden Hazard diciendo que lógicamente cuando saltaba al campo no se veía el reflejo lógicamente de todo un trabajo de toda una semana sino que simplemente lo que se veía era un jugador con mucho talento y punto y Mourinho vuelve a alegar pues un poco lo que hemos hecho con otros jugadores y lo que han hecho otros en otro momento ¿no? ¿Qué tipo de jugador podría haber llegado a ser Hazard si efectivamente hubiera tenido un comportamiento profesional? dice que es una gran persona, un gran padre de familia, un gran hijo también o sea es un chaval muy familiar de alguna manera que pasa de cualquier tipo de escándalos que está mucho tiempo con su familia pero que lo cierto es que es un jugador al que le falta ese punto de profesionalidad para convertirse pues en un astro del balón en un astro del fútbol y convertirse de alguna manera en alguien realmente destacado así que lógicamente pues este palo viene a añadirse a toda la colección de palos y críticas que le han dado a Hazard pues desde prácticamente todos los ámbitos y que su hermano Torgan Hazard ya se encargó de justificar de alguna manera precisamente pues por la actitud poco profesional que había tenido en muchas fases de su estancia sobre todo en el Real Madrid que ha sido cuando ha venido a destaparse esa cara que menos nos gustaría ver ¿no? que es la de los malos resultados, el mal rendimiento precisamente por un mal comportamiento una mala actitud como profesional